Y ese lenguaje está en la Palabra de Dios. Si yo no fuera por la Palabra de Dios, yo no fuera, yo no tuviera, mira, esta cabecita. Pues esta cabecita será por la Palabra de Dios, porque el Señor no es esta cabecita, pero si tú no le metes la Palabra de Dios a esta cabecita, esta cabecita nunca aprende. Nunca aprende. Si tú puedes aprender un par de cosas en la vida, pues los cantazos. Pero hay muchos cantazos que te pueden evitar si lees la Biblia. Yo adelanté mucho camino. Adelanté mucho camino a la Palabra de Dios. Llegué a mucha sabiduría. Cuentos de la Palabra de Dios, a la historia. Yo adquiero mucha sabiduría. Les vamos a ir dando una vuelta por aquí. Ya les conté cómo va a ser el día, así que pendiente. ¿Tú tienes? Súbete a su olefante. Sí, esos seis minutos están bien. Eso es tan lorísimo. Saludos a la gente del KO. Estoy aquí prendiendo un baloncito. Un baloncito bien sometido. Que me hizo el KO. Me lo rolo del medio. Vamos a grabar hoy. Ya le dije, ya le vamos a grabar. Pero ya le con un par de baloncitos bien sometidos. Entienden que no estén rotos ni nada. Ustedes saben. Ay, con un cenicero. Con un cenicero. Oye, yo no tiro la basura mía al mundo. Ya la he hecho en el cenicero. Y después en el sacacón. Limpiecito. Pulcritud. Pulcritud. Busqué el significado de la palabra pulcritud. Voy a hacer una canción que se va a llamar pulcritud. Todo ministro de Dios. Todo ministro del Evangelio. Tiene que tener pulcritud. Limpieza. Organización. Yo los bendiga. Que tengan un día maravilloso. Estar el día pasando el día con mi hermanito del KO. Haciendo música. Un saludo.